Melania es informante del FBI. Luego del allanamiento en Mar-a-Lago, el expresidente estadounidense Donald Trump sospecha que alguien de su entorno, incluso familiar, haya suministrado informaciones confidenciales al Bureau Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, lo que pone en la mira a su esposa Melania Trump. Pero Melania no es la única sospechosa, pues otros medios señalan al yerno de Trump, Jared Kushner, quien fuera su asesor, de ser ese informante clave, ya que al ser de la familia cuenta con información importante. Al parecer, la redada tenía como objetivo recuperar documentos con información clasificada que fueron trasladados al hogar particular después de que Trump dejara la Casa Blanca en enero de 2021. 15 cajas de documentos fueron retiradas del club por los archivos nacionales a principios de este año. Varios medios de comunicación estadounidenses informaron que, tras una reunión en junio con el FBI en Mar-a-Lago, alguien con conocimiento de los archivos almacenados dijo a las autoridades que podría haber más documentos clasificados guardados en el club privado de Donald Trump. De acuerdo con The Wall Street Journal, hay una fuente identificada como CI1 que habría estado en contacto con la agencia y las nuevas pistas confirmaron las sospechas de que escondía información confidencial. Sin embargo, siguen las dudas sobre si el careo fue justificado o no y por eso aliados de Trump exigen respuestas, entre ellos el abogado conservador George Conway, esposo de la ex asesora de Trump, Kiljain Conway, quien recurrió a Twitter para preguntarse quién podría ser la fuente CI1. Para el abogado Conway, todo apunta a que en los últimos días el FBI obtuvo nuevos datos que llevaron a la redada y decomiso de archivos, aunque Trump asegura que parte de la información que se llevaron estaba desclasificada. Una fuente CI1 se refiere a la mención inicial de información confidencial. Según Niswitz, la redada en Mar a Lago se basó principalmente en una fuente humana confidencial del FBI en relación con los archivos clasificados que Trump seguía almacenando en la residencia de Florida. Los funcionarios dijeron que la redada estaba programada para ocurrir cuando Trump no estuviera presente.